Historias del fútbol argentino, de sus inicios, de sus primeras décadas, de cuando las camisetas no tenían publicidades, ni tampoco números, de cuando no existían los bancos de suplentes ni los campos, y si alguno se lesionaba, el equipo se quedaba con 10, de cuando no habían tarjetas rojas, ni amarillas, y donde los jugadores jugaban por la camiseta, ya que no cobraban o apenas ganaban algo que les permitiera vivir. Historias de gambetas, dentro y fuera de la cancha. Historias de clubes y potreros. El cura Lorenzo. A principios del siglo XX, el barrio de Almagro forma parte de la periferia de la ciudad de Buenos Aires. Es una zona marginal donde viven inmigrantes de clase media-baja. Sobre la calle México, casi esquina 33 orientales, unos jóvenes, que se hacen llamar los forzosos de Almagro, se juntan para jugar a la pelota. Esta calle queda frente al oratorio de San Antonio, lugar al que en 1908 llega un nuevo párroco. Un joven cura, de 25 años, llamado Lorenzo Massa. Los forzosos son liderados por Antonio Escaramuzo y Federico Monti. Un día de ese 1908, durante uno de los partidos que juegan en la calle, uno de ellos es casi atropellado por un trambillo. El cura Lorenzo es testigo de esta situación y para evitarles futuros peligros, les ofrece jugar en un baldío que pertenece a la capilla. Lo único que les pide a cambio es que vayan a misa los domingos. Ellos aceptan y este es el comienzo del vínculo. Los chicos limpian y nivelan el terreno y el cura manda hacer los arcos con un carpintero. Los forzosos se sienten fuertes y quieren competir de manera más seria. Para esto necesitan formalizar y deciden hacer una asamblea para fundar un club. Al cura no le gusta el nombre que eligen. No les cierra la palabra forzosos y ellos deciden cambiarlo por San Lorenzo. El padre no quiere saber nada con que el club lleve su nombre, pero los chicos le mienten, diciéndole que es un homenaje por la batalla de San Lorenzo. Y el cura acepta. Le agregan el nombre del barrio para marcar el lugar de pertenencia, quedando constituido el primero de abril de 1908 el club atlético San Lorenzo de Almagro. Antonio Escaramuzo, con tan solo 15 años, se convierte en el presidente. Luis Manara queda como secretario, Federico Monti como tesorero y el resto de los fundadores como vocales. El cura Lorenzo les compra un juego de camisetas azulgranas inspirándose en los colores del manto de la Virgen María Auxiliadora. Los jóvenes empiezan a competir en ligas independientes, obteniendo buenos resultados. A los curas los apodan cuervos por su vestimenta negra y este apodo se hace extensivo a los chicos de San Lorenzo por su vínculo con Masa. En 1911, los jóvenes están más grandes y varios de ellos buscan nuevos rumbos. Esta situación deriva en la disolución del club. Algunos siguen jugando en otros equipos. Monti y Escaramuzo no están dispuestos a darse por vencidos y deciden cuidar el capital accionario del club. Unos 120 pesos que Monti guarda durante dos años. En octubre de 1913, juegan en Avellaneda, Independiente y Vélez. Varios de los forzosos integran ambos equipos. Escaramuzo aprovecha esta situación y se presenta en el vestuario. Pide hurras por el viejo San Lorenzo y contagia a todos la idea de reagruparse. Lo concretan a comienzos de la temporada siguiente, en 1914. El equipo está formado en su mayoría por el viejo grupo de amigos fundadores. Federico Monti es el centro gas y el capitán del equipo. Escaramuzo no es muy hábil con la pelota y se mantiene como presidente. La secretaría del club empieza a funcionar en la casa del mismo Escaramuzo. Y para jugar los partidos de local, consiguen una cancha en Martínez, donde, para poder llegar, tienen que hacer un largo trayecto en Trambía hasta Olivos. Y desde allí, tienen que seguir caminando una gran cantidad de cuadras, ya que no hay otro transporte que los pueda acercar. En el comienzo del campeonato de este 1914, San Lorenzo sorprende con un fútbol aguerrido, consiguiendo buenos resultados que lo llevan a disputar un partido definitorio contra honor y patria. El ganador conseguirá el ascenso a primera y el perdedor una incógnita sobre su futuro, ya que estas oportunidades difícilmente se repiten y los equipos perdedores en esta etapa del fútbol muchas veces desaparecen. El partido se disputa el 1 de enero de 1915. Los viejos forzosos están ante su máximo desafío desde aquellos partidos jugados en los adoquines del barrio. Los que no están en la cancha, están en las tribunas alentando a sus viejos amigos. San Lorenzo, con esa fuerza que los caracteriza desde sus inicios, se impone a honor y patria por 3 a 0 y desata una locura incontenible. Con este ascenso a primera, resulta imperioso tener una cancha propia y comienzan a construir una sobre un terreno que pertenece al Club Olimpia de Liniers. Trabajan muchísimo y gastan todo su capital hasta terminarla. Pero en el momento de empezar a disfrutarla, la municipalidad les avisa que por ahí va a pasar una calle asfaltada y los echa. Pierden todo y siguen sin cancha. El campeonato está por empezar y arreglan de urgencia alquilarla de ferro por toda la temporada. Y es en este estadio que meses después se disputa el primer clásico de la historia contra Huracán. Gana San Lorenzo 3 a 1. La búsqueda de una cancha propia no se detiene en ese 1915. Y gracias a la gestión del Padre Massa, consiguen el alquiler de un terreno en Avenida La Plata al 1700. Este terreno es muy desparejo, exige mucho esfuerzo y un dinero que no tienen. Pero Escaramuzo, Monti, el Padre Massa y otros logran juntar todo lo necesario para construir este primer estadio. Se alisa el terreno, se alambra todo el perímetro y se levanta la primera tribuna. Tiene tres escalones para alrededor de 100 espectadores. La cancha se inaugura el 7 de mayo de 1916. San Lorenzo encuentra su lugar en el mundo. Paradójicamente, este mismo año se produce el alejamiento del cura Lorenzo del barrio. Se dirige a Tucumán para fundar la primera obra salesiana de la provincia. Estando en primera con la cancha lista, pero sin el cura que los vio crecer, las cosas no le resultan fáciles a San Lorenzo. En 1917, faltando pocas fechas, están al borde del descenso. Y Escaramuzo está dispuesto a cualquier cosa para evitarlo. Le comentan sobre un goleador de la localidad de Campana llamado Carlos Bota y no duda en ir a buscarlo. Lo convence para sumarse al club y este, a su vez, recomienda a otro jugador llamado Alberto Rafín. Con ellos, San Lorenzo disputa sus últimos cinco partidos del campeonato. Gana cuatro y empata el restante. Bota y Rafín son los goleadores y salvadores que evitan la pérdida de la categoría. En 1920, Escaramuzo deja la presidencia y en su reemplazo asume Eduardo Larrandar, que es socio del club desde el mismo momento de su fundación. Ese mismo 1920 debuta en la primera Alfredo Carricaberri, el vasco. Un puntero derecho veloz y goleador que rápidamente se transforma en ídolo de los alorencistas. La otra gran figura que se incorpora a San Lorenzo es Luis Monti, un centro gas al que el dirigente Pedro Videgain convence ofreciéndole un puesto de tractorista en la municipalidad. La fórmula ganadora es pase de Monti de 40 metros a Carricaberri, gol de San Lorenzo. Con ellos, en 1923, San Lorenzo pelea el campeonato palmo a palmo con Independiente, River y Racing, equipos que empiezan a consolidarse como los más populares. San Lorenzo los supera a todos, ganando su primer campeonato de primera división y consigue incorporarse a esta nueva élite del fútbol argentino. Con esta camada de jugadores, San Lorenzo consigue repetir el campeonato en 1924. Gana cada vez mayor popularidad, aumenta el caudal de socios y amplía su estadio. En 1925 y 1926 salen subcampeones y en 1927 vuelven a consagrarse campeones llegando a un impresionante récord de 47 partidos invictos. De la mano de estos logros futbolísticos llega el momento de comprar los terrenos donde está la cancha y lo hacen en 1928. Ese viejo baldío desparejo conseguido gracias a la gestión del Padre Massa ya es sinónimo de San Lorenzo y arrancan con una ampliación que en 1930 convierte al estadio en el de mayor capacidad de la Argentina. Un estadio que empieza a ser llamado popularmente el gasómetro. El cura Lorenzo quien apoyó a los forzosos desde sus inicios verá crecer el club a lo lejos y sin saberlo formará parte de la historia épica de uno de los grandes del fútbol argentino.